¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos otra vez en Roblox Phantom Forces Así que espero que se diviertan muchísimo Que dejen muchísimos likes, se suscriban y compartan Para que les pueda seguir trayendo más videos así de geniales Toma, deja de estar molestando a mis amigos Así que ya saben, dejen muchísimos likes Suscri... ¡Ah! Me están atacando ¡Ay, ya lo vi! Ya lo vi, ya lo vi Así que suscríbanse, dejen muchísimos likes y compartan ¡Hola! ¡Mira! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Una sola bala y lo destruí! ¡Vamos a arrojarles! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Cuidado, cuidado! Esta no es tan efectiva a larga distancia ¡Se le ocurrió venir! ¡Ah! 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 ¡Pero vino con un amigo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me dieron! ¿Saben qué? Es un momento de mimos y nagan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me ganó! ¡Me ganó el tiro! ¡Ah! Ahorita van a... van a pelear A ver Por aquí se debe de ver Ahí está uno Bien, ¿en dónde están los demás? Aquí el chiste es estar escondidos Más que se pueda Cuidado Porque alguien quiere venir Esto es un hecho Y traía ¡Esta arma! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me dieron, me dieron, me dieron! Vamos, vamos Vamos a cuidarnos A ver ¡Oh! Ya sé dónde estamos Ahora quieren tomar esa posición Quieren tomar esta posición ¡Los apestosos! Vamos Ahí está uno Bien, bien, bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? El otro ¡Quítate! ¡Ay! Ese me estorbó Y no me dejó ver en dónde estaban Vamos a correr Vamos a cuidarnos ¡Ah! Como que ya están hasta arriba Bien, lo siento Pero ahorita te vamos a dar ¡Déjenmelo! ¡Déjenmelo! Vamos a ver Ahí está otro ¡Bien! ¡Ya no hay nadie arriba! Es que se están poniendo complicado por eso Porque Buscan varias formas de dónde atacar ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Les di a varios al mismo tiempo! Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a tener cuidado Ahí está otro Ahí está otro Ven, ven, ven Sal, 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 sal Muestra la cabezota Cuidado 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 Porque aquí están estos Vamos, vamos M, 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 m ¿Dónde estás? Vamos a ver ¡Ah! Vamos a cuidarnos Hay que cuidarnos por aquí Este quiso llegar por mí Seguramente ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado ¡Ah! ¡Los vagones! Cuidado Ahí está otro Bien Oh, sí, estamos en la base enemiga Pero solo que sí Es fácil encontrarlos Ya me iban a pegar ahí Ahí está otro Bien No sé si me ha visto ¿No? Pero yo el sí ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Este sí me dio Bueno, al menos Quedamos aquí en medio Ah, yo creo que Nada más voy a proteger La base Es para acá Es para acá El territorio enemigo Es para acá Vamos a esperar a que salga Cuidado ¡Ven, ven, ven, ven! Ya destruyó a nuestro compañero ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy! Bien, bien, bien Por poco nos dan Cuidado Me acerqué demasiado Tengo que recargar mis armas Antes de seguir acercándome Vamos, vamos Aquí perdí yo Vamos a cambiar No, no, yo quiero mi MP10 Cuidado ¡Uy! No puede ser No puedo creer Que ese sí me vio ¿Cómo le hizo? Es mago Cuidado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Uy, ¿de dónde me están disparando? De aquí Cuidado Ahí está otro Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos Aquí aparecen Entonces Oh, así que Están dominando Nuestra área Eso es una lástima Vamos, vamos Cuidado 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 Porque Entonces Las porquerías También aparecen allí Vamos a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Se puso difícil eso Cuidado Dele Vamos a arrojarles granadas A los agujeritos estos De las Para caminar así Toma, toma, toma A ver Cuidado Cuidado Este es nuestro Vamos a ver Rapidísimo Cuidado Cuidado, cuidado A ver, a ver, a ver Aquí está uno Cuidado Cuidado ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, este se me dio después de todo! ¡Ah! ¡Me, me, me, me! ¡Me golpeó! ¡Me golpeó! ¡Ah! ¡Me ha golpeado! Vamos a correr otra vez A ver Se está poniendo bien interesante Todo esto Vamos a ver Rapidísimo Sí Perfecto ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no puede ser! Me dio esta porquería Vamos a tener cuidado Y nos movemos Por aquí Así ¡Ay! No seas cobarde Sal y ya Golpealos a todos ¿Dónde están, amigos? ¿Dónde están? No lo sé Pero ya lo destruyeron Lo acaban de destruir ¡Ay! Cuidado ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿Cómo es posible eso? Si yo le di muchos cuchillazos A la cuchillada esa ¡Ah! Vamos a ver Cuidado Cuidado Que reboten las granadas Y le doy a alguien ¡Qué bueno! Vamos a ver Vamos a ver ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh, no! Cuidadito Aquí está uno ¡Toma! ¡Oh! Remington Una escopeta Bien, 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 bien Tenles ahí a las porquerías estas Cuidado Cuidado Y vamos acá Así, rapidísimo ¡Oh, sí! ¿Dónde están? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me van a dar! ¡Oh, sí! Vamos Cuidado 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 No hay que recargar esta arma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se está poniendo bien complicado eso! Vamos, vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Bajé cuando no debía! No vi que estaba ahí ¡Eso fue malo! Vamos a cuidarnos Rapidísimo Arrojar eso Granadas, granadas Por todos lados Todas las granadas Ya si le doy a alguien Que genial Bueno, ganamos Así que espero que se hayan divertido ¡Adiós! No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!